Salías de un templo Un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo Un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevaba Llorona que la Virgen te creí Hermoso huipil llevaba llorona que la Virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, llorona del Campolirio Ay, de mi llorona, llorona, llorona del Campolirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sé qué tienen las flores, llorona Las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, llorona Las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, 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 llorona llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona llévame al río Tápame con tu raboso, llorona, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu raboso, llorona, porque me muero de frío Dos besos llego en el alma, llorona, porque me muero de frío Que no se apartan de mí Dos besos llego en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, llorona, y el primero que te di Ay, 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 ay Ay, 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 ay